de Natación en Doha, Catar. Por su tercer tiquete en unos Juegos Olímpicos, logró clasificarse a la final de la prueba en trampolín un metro en el Campeonato Mundial de Natación con una puntuación de 350.70 y en la final ante los mejores 12 clasificados ocupó la décima posición con un puntaje de 340.60. El ganador fue el mexicano Osmar Olvera, quien se llevó el oro. ¡Gracias!